hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal cinco años ya cinco años en youtube no me lo puedo creer parece que fallé cuando subí mi primer vídeo justo hoy hace cinco años que subí mi primer vídeo y bueno todos los años más o menos digo lo mismo pero es que es verdad es tan raro como pasa el tiempo es que parece que fue ayer y sí que se me rompió un espejo y todo ese día y nada aquí sigo aquí persisto con una constancia más o menos relativa y bueno en estos cinco años si hago balance pues ha sido muchísimos cambios para mí ha habido muchos cambios de imagen muchos cambios de entorno muchos cambios de cosas de tipo de vídeos hay a veces que esta temporada subiendo vídeos a saco otras que permanecía un poco más tranquila hay mucho cambio físico en mí de aspectos y bueno la verdad es que lo importante es que lo que es la esencia del canal no ha cambiado en cuanto a bueno mi forma de ser y mi forma de hacer las cosas yo soy como soy lo que yo aspiraba en este canal es lo que me está pasando es un escapa un escape para mí y mi pequeña afición que tengo al maquillaje y a todas estas cosas y bueno pues estoy muy contenta porque bueno después de cinco años no es que sea la reina de los suscriptores nada de eso sigo teniendo muy pocos como he tenido siempre pero yo siempre lo digo yo lo valoro un montón porque es gente que me seguí desde hace mucho tiempo y que permanecía ahí me esperáis cuando estoy un poco ausente y estáis siempre dándome apoyo y ánimo y lo habí últimamente añadido más gente y bueno que sepáis que si seguís bien si veis vídeos míos desde el principio que no he quitado ningún vídeo porque no me avergüenza nada los vídeos que tengo del principio ni nada y están todos para que veáis la progresión que ha tenido más o menos siempre igual he intentado modificar algunas cosas pero bueno la esencia es la esencia y la esencia es lo que no no voy a cambiar y así voy a seguir pues no sé empecé con el canal pensando que no iba a estar ni dos años y fijaros pues ya llevo cinco estoy muy contenta de todo lo bueno que me ha dado el canal como gente que he conocido estupenda momentos muy chulo y aprendizaje para para mí para auto para auto abastecerme o algo para la hora de maquillarme y todo eso y de utilizar productos y bueno pues todas esas cosas buenas que tiene youtube como también me ha dado pues momentos que quisiera olvidar y de hecho pues lo meto en una caja los cierro están porque están porque esto no es fácil este mundo no es para nada fácil pero ya está los dejo el medio en una caja y me olvido y me quedo solamente con los buenos muchas veces la mayoría de los aniversarios que he hecho he hecho un sorteo pero este año no lo puedo hacer y es que hoy estáis viendo este vídeo pero a lo mejor no sé dónde estaré en este momento este vídeo lo estoy haciendo ahora que es noviembre principio de noviembre y lo estoy subiendo lo voy a dejar programado el 1 de diciembre que es cuando es realmente el aniversario o sea hoy cuando lo estoy viendo y es que bueno quien me sigue por redes sociales me sigue por el otro canal sabéis que estoy en lista de espera para una operación y como no sé realmente cuando me van a operar porque todavía no me han llamado pues no sé si justamente estos días que suba este vídeo pues estoy convaleciente o cómo estaré así que tampoco me puede arriesgar hacer un un sorteo para que luego cuando diga pues venga un sorteo es una semana y esa semana no esté disponible para hacer la resolución y para hacer nada así que cuando ya acabe todo esto cuando ya esté mejor y todo pues haré un sorteo y esta vez sí que me lo voy a currar así que estar muy atenta porque va a ser un sorteo muy especial por este venta aniversario o como se pueda decir cinco años ya aquí en youtube lo que sí que voy a enseñar hoy que sí que otro año lo he hecho es como tengo organizado el maquillaje en realidad quería hacer una room tour porque he cambiado he pintado eso pero como no he terminado de decorar la habitación que me falta cuadros y cosas así pues solamente voy a hacer la organización del maquillaje ahora que más o menos lo tengo todo localizado la voy a hacer pero siempre estoy cambiando cosas y que a lo mejor dentro de un mes está pero lo que es el grosso como como lo he organizado todo pues bueno me compran al marito bueno una cajonera que ahora le enseñaré para meter mi cosa de maquillaje pero luego también tengo un poco a mano las cosas que utilizo todos los días esto ya lo vaya a ver así que nada pues que de nuevo muchísimas gracias por estos cinco años bienvenidos a los nuevos que os vayáis suscribiendo a este canal a mi humilde canal y que espero que os guste como tengo organizado el maquillaje y os digo que no sé si lo voy a repetir durante los clips de vídeos de la organización que si en algún momento veis algo que os llama la atención algún tipo de colección o alguna cosa que queréis que os hable más a fondo me lo decís y así me dais a mi material para hacer más vídeos y yo lo voy a hacer encantado vale y nada que os dejo con él la organización de mi maquillaje en 2000 106 voy a grabar con el móvil porque creo que se va a ver muchísimo mejor la imagen con el móvil gana muchísimo como no me vaya a hablar no se ve el retardo que hay de la voz al movimiento de la boca bueno si viste el primer vídeo de organización de maquillaje que lo voy a dejar en la cajita de información todos los que he hecho para que veáis cómo ha evolucionado veréis que todo lo tenía en este armario lo que pasa es que aquí lo tenía todo en vitrina de estas de plástico ahora como veis aquí tengo cajas en esa tengo pues cosillas muestras y productos que tengo para utilizar y esas cosas en esta caja de aquí normalmente tengo cosas vacías o sea cosas que me acabo de comprar para poder enseñar hola y tenerlas controlada a la hora de hacer pues un haul de compra esta paleta no sé qué está haciendo aquí pero bueno si yo ve que alguien me lo ha puesto aquí bueno también tenéis aquí algunos colonias y perfumes que utilizo habitualmente que por cierto tengo que preparar un top ten de mis perfumes y mis colonias y tengo desmaquillante de ojos y el contorno de ojos porque desmaquillante de ojos yo no me desmaquillo aquí en el dormitorio me suelo desmaquillar en el baño y utilizar las crema hidratante y todo eso en el baño pero sí que tengo ahí siempre un bote de desmaquillante por si al maquillarme tengo que corregir algo así que tengo un bote de maquillaje y la crema de noche y el contorno de noche si los temas que el único que me he hecho de noche estas cosas que veis aquí son gomas evas que es las que utilizo yo para la foto pues las tengo ahí y en esta esquina tengo todo lo que son mis brochas y mis pinceles y los tengo separados por los que tengo que lavar por los que no y yo lo que hago cuando me voy a duchar no sé si lo estáis viendo a ver si me quito hay más luz bueno pues yo lo que hago es cuando voy a maquillar me cojo un lapicero de brochas que tenga en uso y me maquillo y luego lo vuelvo a guardar no lo suelo dejar encima de la mesa así que tengo aquí la brocha guardadas con algunos botecitos botecitos de crema cosas así así que esto ha quedado de lo que era antes la organización de maquillaje ha quedado pues para un mueble auxiliar y justo encima de este mueble tengo una velita esto de aquí de que es para colgar pendiente y eso y tengo mis otros perfumes que tengo más caros ya no sea porque he puesto ahí los más caros por algo en concreto sino porque por el bote decorativo me parecen muy bonitos y por los colores que tienen pues queda bien cromáticamente con el dormitorio el dormitorio ahora lo tengo pintado de manera fucsia en tonos morados y eso y bueno pues creo que quedan bien ahí esos botes de perfume al igual que las velas que como veis pues tienen ese toque también de color bueno pues ahí tenéis una panorámica de lo que es una de la parte de mi set me maquillaje y ahí tenéis otra panorámica si viste es mi segunda organización de maquillaje que también ahora dejaré en la caja de información yo tuve un tiempo bastante años estos cajones ocupados con todo mi maquillaje pero ya me faltaba por todos lados cosas así que lo que he hecho es hacerme esa cajonera he quitado la mayoría de cosas de aquí la he puesto en la cajonera y eso lo he dejado como cajones también auxiliares normalmente tengo algunos ropa y algunos tengo pues cosas que no me caben ahí por lo que sea lo tengo también pero normalmente ya lo tengo desocupado para bueno pues temas para ropa y cosas así y arriba lo que he hecho es poner todo lo que utilizo prácticamente a diario menos los labiales demás que los tengo a modo de decoración pero el resto de cosas es lo que utilizo a diario así que normalmente esos maquillajes que hay ahí en esas cajoneras y esas cajitas de metacrilato la suelo modificar dependiendo de la temporada y dependiendo de lo que quiero usar digamos que eso es lo que normalmente utilizo todos los días y ya digo que a lo mejor un mes tengo unas cosas al mes siguiente las cambio y así voy pues utilizando todo y bueno de todas maneras ahora os voy a ir más concretamente por pasos y nada pues que vamos a ello como digo en estas cajoneras le deja auxiliares y en esta tengo así como tontería y cosillas de pelo y de cosas de pendientes sueltos y bueno mi la bisutería y eso y en el último que os pueda interesar tengo cosas de maquillaje como las paletas estas de mac y la de tu face y además la tengo aquí porque se me ha roto una sombra y si la pongo perpendicular siempre está manchando la otra así que la tengo así tengo algunas cremas algunas pre bases esto que es una crema solar y esto que es un necesar chiquitín de maquillaje bueno esto lo tengo aquí porque por el momento no tengo donde ponerlo pero vamos que tarde o temprano acabará ahí también ahí tengo este es el famoso foco con el que grabó que me lo compré en un chino con ese foco y también utilizo a modo de ponerlo al lado la lamparita de noche o sea que o sea aquella de allí esa lamparita me la traigo aquí y las pongo las dos y así es como grabo yo no al final he desistido de comprarme ni focos ni comprarme espejos con luz ni nada de eso porque es que a mí no me sirve no me sirve y ahora diré como como me maquillo voy a encenderlo para que de ahí para que ir paso por paso para enseñaros las cositas así que bueno pues que veáis que lo tengo ahí otra vez lo tengo abajo en el suelo pero por lo general pues lo tengo allí tengo un espejo eso son unas prostitas que tengo decorando casi nunca las utilizo que son las imitaciones de buying coin de las de real technique y otras y las tengo en este cacharrito de cristal que lleva piedrecitas de estas de las peceras que yo las compré en el chino para decorar las peceras pues yo la he hecho así he puesto una dorada y otra en fucsia y he puesto esa brocha ya digo que casi no la utilizo que son más de decoración los típicos clines un espejito pequeño y otro espejito grande cuando es por el día y me maquillo frente a la ventana porque la luz natural para mí es la mejor utilizo el grande pero por la noche lo que yo hago es ahora veréis espero no escandilaros pero lo que hago es ponerme el foco y este espejo que es más pequeño debajo así que me da algo en la cara y me puedo maquillar bueno ya he puesto el foco enchufando y lo único que me molesta estas cortinas me las he puesto a la nueva y antes tenía un stop que lo tenía siempre subido y estaba genial pero ahora las cortinas estas pues siempre está rozando las cosas así que bueno empiezo por este par de metacrilato tengo mis labiales de mac toda mi colección me faltan tres y como haré algún bacto más próximamente iré añadiendo por el momento no voy a comprar los labiales de más que vaya ahora a adquirir de última van a ser todos bacto más yo creo o si hay algún regalo o algo puede pero ahora mismo tengo esto sabéis que tengo un vídeo de labiales de mac subido pero lo tengo que hacer de nuevo así que bueno pues que aquí las tengo me gustan mucho en mi pequeño tesoro como a muchas youtubers y por eso lo tengo aquí puesto pues presidiendo un poco mi kit de maquillaje el siguiente cacharra de metacrilato que os enseño es este de aquí que me lo compré en una tienda local en tres cajones lleva para labiales y lleva para bueno para lápiz hay cosas bueno aquí lo que tengo son las pre bases y algún que otro cacao para labios y aquí tengo todos los perfiladores que yo tengo no tengo más perfiladores nada más que esto no soy de perfilar menos labios pero bueno tengo algunos rojos algunos naranjas y algunos rosas y algunos también y estos son los que tengo así que si un día queréis que lo enseñe pues ya está como he dicho esto es lo que utilizo intento utilizar todos los días lo tengo aquí a mano aquí tengo mis labiales de slick la colección que tengo falta uno que le he dejado aquí su huequecito para recordármelo tengo que buscarlo estará en algún bolso o algo y aquí tengo los dos labiales de zoeva y los dos de estos de porchoa que sabéis que me gustan mucho aquí detrás tengo cacao y el carmex y de rostro aquí tengo estos polvos de kiko que lo utilizo prácticamente todos los días son como una especie de meteorito de la colección sabana y por supuesto mi estudio fix que se me ha vuelto mi herramienta perfecta para todos los días hasta que bueno se me aclara un poquito la piel que son un poco oscuro tengo esto para ponérmelo en el pelo y unas piensas de depilar y ya como digo esto prácticamente todos los días y estos son los labiales que tengo aquí pues para usarlo todos los días bueno esto les pasa un poco como a los demás que al ser una mini colección también le he querido dejar aquí puesta casi siempre está bueno en el primer cajón tengo labiales los labiales de esta temporada los que más estoy utilizando ahora mismo para diario ya digo que luego tengo más labiales pero estos los que he puesto ahora luego en verano los cambiaré o en primavera o dentro de un mes a lo mejor quito uno y pongo otro pero como veis pues son los tengo esto que es un blog de maybelline los de los style o estos de kiko que para todos los días me gustan estos que es de pin out y este que es de mercadona que son muy parecidos a los los estrellos de kiko de estos así de nix mate que me gusta mucho también este sacola por aquí porque es muy oscuro pero bueno ahí lo tengo y nada pues como ven el primer cajón tengo pues labiales de uso prácticamente de diario en el segundo cajón tengo cosas de rostro también para diario las polvos los soléis que están muy bien sobre todo para el invierno porque son unos tonos claritos mi tic y green también no está la vivir que en la ciclín la tengo por ahí en otro cajón que ya sabéis que me encanta la ilumina está de él que me gusta mucho y alguna prebase y algún correcto tengo el correcto este de criola y la prebase está no suelo utilizar pruebas a diario pero bueno la tengo ahí por si acaso así que estos son cosillas de rostro pues eso para uso rápido y en el tercer cajón también hay cosas de rostro pero de color tengo estos colores de aquí ahora mismo puesto luego los voy cambiando por otros y estos son los dos de las dos colecciones de archivitas de mercadona este uno de catrice rojo que me encanta para cuando yo los labiales rojos los master sculpt estos de iluminador y contorno esto iluminador y este colorete de h&m y mis paletas de colorete de slick las dos que tengo así que estos son también los productos de color que por el momento estoy utilizando estos meses de luego me facilitan mucho de hacer lo que hay caos porque sé que lo que tengo en estos cajones es lo que más estoy utilizando y luego pues lo que se acaba ahora para temporada de otoño pues ya vamos con el chiquitín este me lo compré en buying coins y aquí pues más de todo aquí tengo los perfiladores de ojos y también no todos aquí tengo algunos con un azul un marrón un verde un negro uno de cada color para pues para tener así algo y luego también tengo los lápices de espejas aparte de que este correcto tenía que estar y aquí tengo los de cejas en este cacharrito veis que está como dividido y bueno aquí tengo los de cejas y aquí tengo los de ojos más barras de labios aquí tengo mi mini colección de las de l'oréal que también me gustan muchísimo de estas las colección la rich colección la rojo y la bien rose y bueno aquí tengo correctores que ya están a base de terminar tengo este el fit me el debut no el berrado óptico de maybelline perdón y este de wet and wall que ya va para la basura porque no le queda y está seco luego tengo este de chenjung que lo utilizo por las mañanas porque es un corrector pero tiene también hidratación o sea que también sirve para para contorno de ojos y el que estoy utilizando por el día y dos kabuki una de kiko y otra de mercadona que quedan muy monas y metidas así que vamos a ver este solo tiene dos cajones pero son un poco más hondillos que el otro es más pequeño y vamos a ver que tengo estos dos cajones bueno en el primero tengo máscaras de pestañas y prebase de ojos la prebase de de sephora la que es como el glitter club la de milani que es la que estoy usando ahora las tintes esto de mickey revolución para cejas que me gustan mucho y máscaras de pestañas que tengo en uso ahora mismo 4 y en este de abajo tengo cosas de ojos como por ejemplo esta otra prebase que también está para morir que la de él los dos pimpos que tengo en uso un delineador que es intensa de l'oréal de estos en tipo gel y esta paleta de wet and wild y esta sombra de wet and wild que la estoy utilizando un montón esto es más o menos como a ver utilizo bastantes sombras no sólo utilizo esta pero bueno al ser una paleta chiquitita y con colores bastante normales tiro mucho de ella entre semana porque no me suelo maquillar demasiado sólo le doy buen aspecto a la cara y ya está pero bueno la tengo aquí muy a mano y así que la estoy utilizando bastante y bueno encima de la mesa ya me queda este cacharrito que lo compré en buying coin con algodoncito que está muy bien y este otro también de buying coin con bastoncillos por si tengo que retocar o alguna cosa de esas y eso sería pues lo que tengo aquí encima a mano para la hora de maquillarme por ahí me estáis viendo y vamos a pasar a la cajonera bueno he sacado la cajonera de ahí abajo que la tengo metida en esa esquina para poder enseñaros la mejor la cajonera no es ni de ikea ni nada de eso me la han hecho unos carpinteros vecinos míos y bueno como veis es una madera que tiene como un rayadillo así finillo es un color gris muy 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 claro casi blanca pero no es blanca y bueno hicimos unos muebles para una habitación el mueble del ordenador y todo eso y yo fui la que dije que quería una cajonera es un tanto especial porque tiene tres cajones pero tiene cada cajón un fondo muy grande porque tiene aparte esto parte de lo que es la parte del cajón tiene esto que sobresale que es muy cómodo a la hora de meter la mano directamente y coger algunas cosas así que bueno me dieron la idea a ello yo les dije que sí que la quería de ese estilo lleva ruedecita así que la puedo mandar para todos lados los cajones la verdad es que está muy dura y lo bueno que tiene es que puedo sacar el cajón entero completamente así que es muy cómoda para poder acceder a todo luego dentro tengo dividido el maquillaje con estas bandejitas de del chino que bueno deciros que tienen dos pisos cada cara es que no quiero tirar nada esta pesa un huevo pero ahí abajo tenéis una transparente y luego estas que se quedan a encajar así que bueno la mayoría de las cosas las tengo divididas así y bueno pues como aquí veis a simple vista ya empezando con los cajones aquí tengo todas las paletas menos las que tengo los otros cajones puestas así tumbadas por eso porque tienen alguna sombra rota o algo y o porque no cabe la de sweet drink no cabe aquí y tengo algunas paletas aquí bueno algunas no todas mis paletas iré haciendo vídeos sobre mis paletas para que vayáis conociendo tengo aquí un rizado de pestañas y bueno aquí tengo alguna una crema hidratante de mac se me ve el pelo por ahí tengo esta ilumi de mercadona a modo de prebase y mirar aquí algunas veces he puesto las las máscaras pestañas pero ahora tengo estos fuerecillos para mojar pinceles y eso que veis ahí adentro que no me acordaba y no lo he quitado una sombra de jim que se me cayó y se me hizo añico una sombra azul que es la segunda vez que se me rompe ya se me rompió otra vez otra igual me la compré porque me gustaba mucho y se me ha vuelto a romper así que que me haga suerte y nada ya digo que esto tiene pues estas dos cajoneras de plástico en la primera de aquí tengo todo lo que son bases la base de mercadona la base de estudio fix flick de mac la cc cream una prebase iluminadora la face and body de mac y esta de catrice que ya la voy a tirar porque ya tiene cuatro años le queda nada más que el culo y ya para qué ya es que la voy a tirar pues tengo muchas bases y no quiero pero le queda todavía que es la lista que era muy famosa que la quitaron no me acuerdo ahora cómo se la foto finish la foto finish de catrice y en este de aquí lo que tengo son todo delineador en gel sombra en crema y paint pot y todos los jumbos estos de ojos los hay la sombra está en crema los stick estos de kiko los long lasting que no me acordaba pues bueno pues todo esto bueno aquí tengo un pintar obvio que no debería estar ahora lo pongo en su sitio lo dicho prebase o sea bases de sombras sombras en crema y jumbo y esas cosas y aquí mi máscara de mi paleta estoy espesa es que he dejado de grabar he cenado y ahora sigo grabando y estoy espesa voy a quitar estas dos bandejas y enseño lo que hay abajo bueno veis que cómodo quito las dos bandejitas las pongo aquí y aquí me encuentro más cosas aquí lo que tengo son las sombras en mono o sea las sombras que van sólo una sombra las máscaras de pestañas que tengo aquí esperando para ser utilizadas y algunas paletas de estas así en plan trío y cosas así y dúo también tengo pigmentos 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 muestrecitas y y bueno como veis este de metacrilato lleva aquí como un una hundura que luego los negros se quedan arriba encajados y están súper bien la verdad y nada pues lo dicho esto es otra base de maquillaje que tengo aquí aquí la bichy esta de bichy la de moble en esta que también la tengo ahí así que la de catherine la voy a tirar porque es que le queda súper poco aunque todavía sirve no se ha puesto fea y tiene ya cuatro años y nada pues lo dicho sombras sombritas pequeñas dúo máscaras de pestañas pigmentos y cositas así esto todo en el primer cajón seguimos con el segundo cajón aquí podéis ver ya mi pantalón del pijama que me lo he puesto también como veis también lo puedo sacar completamente entero súper cómodo es que de verdad la cogenera es un capricho no salió tan barata como la de Ikea pero vamos la madera es buenísima y ya os digo que la caja es súper funcional aquí lo que tengo son labiales más labiales todos los labiales que tengo pues bueno los de Mercadona por aquí están también los de Wet n Wild por aquí tengo los de Maybelline Catrice aquí los de Kiko y Flor Man y bueno estos son los labiales que tengo eso y los que habéis visto ahí arriba y algún que otro perdonad que os escandilo algún que otro que tendré en el bolso y esas cosas y mi madre también que me los coge y a veces pues se le olvida de volvérmelos pero en fin como lo he localizado también pronto pues nada aquí tengo paletas de rostro de iluminadores y cosas de esas están ahí también súper bien y y aquí tengo bandejitas como las que he enseñado antes pero estas son así alargadas abajo tengo también otra cajón transparente como la que había arriba pero estas son alargadas y se pueden quitar así y poner unas encima de otras por lo cual como tiene tanto espacio el cajón de altura puedo poner hasta cuatro o sea que es que me cabe lo más grande pero bueno por el momento tengo estas de aquí en esta primera que tengo bueno en esta primera lo que tengo son todos mis labiales que por cierto voy a poner este que está en el otro lado mis labiales líquidos la mayoría son mate los de Kat Von D los de Hila Splash si fuera bueno pues todo lo que son glosses y labiales en formato gloss todos en esta cajón y todo aquí ahora ya tengo aquí dos a la par el otro lo tenía encima de este y este de aquí tengo todo lo que son lápices de ojo ya visteis que en el metraquilato de la mesa tengo uno de cada color pero aquí tengo más la pita de ajo así que tengo y tengo todo esto pues de diversas mascas de Flor Madre Kiko Mercadona todos estos son de Kiko que son de dos colores no sé y ya digo que estos los tengo así uno encima del otro y es que está genial y este que estoy quitando de aquí es de colorete aquí tengo mirad aquí tengo un gloss que lo voy a poner este son de coloretes coloretes de Milani de Kiko de NYX incluso este de MAC que está aquí mira un pintalabión por aquí que no tiene que estar ya sabéis lo que pasa chicas que a veces pues se ven las cosas de slick también tengo ahí y bueno pues estos son los coloretes como veis coloretes no es que tengan muchísimos tengo pocos pero en fin considero que tengo mucho el colorete no es un cosmético que me llame mucho la atención pero bueno luego aparte tengo los que tengo los metacrilatos y algunos que tengo también por ahí abajo que ahora lo iréis viendo y en el metacrilato este transparente tengo digamos las cosas de high cost lo caro tengo cosas de Bobbi Brown de Guerlain tengo todos estos coloretes también algunos iluminadores estos son más baratos ay mira mira esto esto lo voy a ir sacando ya que próximamente me va a hacer falta también tengo los de cambio de temporada por ejemplo que esto lo utilizo más en invierno lo tenía guardado ahí y ahora guardaría los polvos que tengo más oscuros pero mira lo voy a ir poniendo aquí y nada pues eso iluminadores cosas que utilizo menos o cosas que son caras mirad aquí tengo otro gloss chiquitín de Urban Decay todo esto es de The Balm mirad aquí tengo otro pinta labios lo que yo digo es que se van colando las cosas en fin yo lo ordeno con vosotras mirad un pinta uñas también no tenía que estar aquí pero bueno mira que le he dado un repasillo antes de de hacer el vídeo pero bueno los coloretes de Nars de MAC los Laguna de Nars bueno pues eso lo más caro digamos lo más caro mirad la base de Mabala que me gusta mucho bueno también hay y eso pues labiales las paletas de rostro todo esto de rostro de coloretes polvo y todo eso de gama alta y los que utilizo menos y encima los cajoncitos estos con los coloretes los delineadores de labios y delineadores de ojos todo bien puestecito y ordenado bueno el último cajón ya es un poco cajón de sastre estoy aquí en cuplilla y me voy a matar y nada aquí tengo esta funda de brochas de ceba que me regaló Rocío que la tengo que guardar en lo de la brocha y aquí tengo pinceles de estos de pa uñas que apenas lo utilizo digo que aún este de cajón de sastre porque tengo aquí las cajitas de benefit y dentro tengo cosillas de muestras y cosas así tengo todas las esponjitas de estas de maquillaje y aquí todo lo de uñas todas las paletas con las muestras el secante de uñas y todos los martes que como veis los tengo un poco desordenados y es que tengo que hacer limpieza porque la mayoría hay algunos de estos de chino y eso que ya están secos que lo utilizo más para manualidades que para otra cosa así que voy a hacer una limpieza de los esmaltes hace mucho tiempo que no compro esmaltes de uñas y es que no soy muy de uñas y considero que tengo muchos para lo que lo uso una crema de mano y más esmaltes de uñas así que eso otro rizado de pestañas más esponjitas y esto como digo pues un cajón así de batiburrillo de todo pero sobre todo el cajón de lo que son las uñas pues que eso ya es todo lo que os tenía que enseñar cuando lo tengo así organizado parece que no tengo tanto maquillaje como por ejemplo cuando lo grabé aquí pero bueno sí que aumentan las colecciones pero la verdad es que estoy también acabando cosas no sé a lo mejor dentro de dos meses cambio la organización de esto de aquí pero lo que tengo claro es que mi cajonera para mí es lo mejor que me he comprado ya digo que me salió un poquito cara no recuerdo ahora mismo el precio pero bueno es hecha mano y yo siempre soy y estoy en pro de de dar trabajo y de comprar en sitios locales porque oye para darle dinero a los suecos se lo prefiero dar a mi vecino de al lado y trabajan súper bien y encima lo han hecho como yo quería con las medidas que yo quería y bueno han puesto ellos su diseño viendo que me iba a hacer falta que tuviera un fondo y estoy sumamente contentísima con ella aprovechando que me voy a desmaquillar como os he dicho antes yo me desmaquillo en el baño siempre yo no me desmaquillo en el dormitorio a no ser que sea aplicarme alguna crema o algo pero porque yo utilizo mucho el agua y nada pues rápidamente enseñaros que en este armario que lo tengo yo en mi baño entre comillas pues tengo todo lo de rostro las cremas crema de día crema de noche los serum y jabón están por detrás limpiadores bifásicos la microdermabrasión por ahí tónicos y nada y mascarilla y cosas de esas así que nada yo vengo aquí al baño y aquí es donde tengo todos mis tratamientos de rostro exceptuando el contorno de ojos de noche que sí que me lo aplico al acostarme y una crema de noche que cuando se me olvida echarme crema porque yo me limpio el rostro luego me pongo a cenar a ver la tele y todo eso cuando me acuesto es cuando me echo las cremas a veces se me olvida y entonces cuando voy al dormitorio pues tengo otra allí pero vamos que normalmente ahora estoy con el tratamiento de Shiseido por la noche y de Biotel por el día ya os iré contando nada más pues aquí ya me vais a ver que voy a finalizar espero que os haya gustado este vídeo la organización de mi maquillaje lo dicho que si algo os ha llamado la atención que me lo digáis y yo hago un vídeo en concreto con eso y bueno que estoy con la gafa pues me quitan las lentillas para limpiarme el rostro que nos vemos en el próximo vídeo un beso muy muy grande y hasta pronto chao un beso muy grande y hasta pronto un beso muy grande un beso muy grande un beso muy grande y hasta pronto